... Servicios informativos de Navarra Televisión. Visto para sentencia al juicio, cuatro miembros de Moguito acusados de propinar tres tartazos a la presidenta. Parcina, que ha declarado ante el juez haber sentido una agresión en toda regla, recibiendo golpes, ha dicho en la cabeza. Los procesados han asegurado que no estaban en Toulouse aquel día de 2011 y dicen que se les criminaliza por su oposición alta. La felicidad total ante esta declaración que ellos dicen que no han estado cuando, insisto, han salido en fotografías y en los medios de comunicación y los ha visto todos. En dos años no han practicado una sola diligencia e investigación tendente a acreditar la autoridad de los hechos. Entonces nosotros hemos venido a plantear que en derecho no hay pruebas sobre la autoridad. Muy buenas noches. La Fiscalía ha mantenido la petición de cinco años por un delito de atentado a la autoridad y ha asegurado que el ataque no se produjo contra Parcina como persona individual, sino en su calidad de autoridad por lo que se trata, dice la fiscal, de un atentado. La presidenta además ha criticado la actitud de Bildu que esta mañana acudía a la rueda de prensa posterior a la mesa y junta de portavoces en el Parlamento con esta tarta de merengue en la mano. UPN, PSN y el PP han ratificado en sede parlamentaria la declaración institucional que ya se aprobó para condenar la agresión sufrida por la presidenta. Y además hoy ha comenzado en Pamplona el juicio contra 13 jóvenes por los altercados del chupinazo de 2010 en los que un joven madrileño recibió un botellazo en la cabeza que le provocó graves secuelas. El acusado de ser el autor de ese botellazo ha negado los hechos y afirma que se mantuvo al margen. Junto a él otros 12 procesados acusados además de atentado a agentes de la autoridad y de delito de desórdenes públicos por los altercados sucedidos durante el intento de despliegue de esta icurriña gigante. También han negado su participación. Y hoy la consejera de Economía era la encargada de entregar en mano el proyecto de presupuestos de Navarra para 2014 que llega a la Cámara con nueve días de retraso. La oposición reclama que en el trámite parlamentario se alargue hasta el próximo 10 de diciembre para disponer de más tiempo a la hora de estudiar las cuentas. Cuatro candidaturas, al menos una de Capital Navarro, se disputa en la gestión del circuito de Navarra. El gobierno realizará una primera criba y se elegirá a las tres mejores. Se tendrá en cuenta la experiencia en la gestión de instalaciones deportivas, en eventos de motor y en la búsqueda de patrocinios, entre otras. La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha hecho hoy parada en Pamplona para participar en una conferencia del cintán civismo. Ha asegurado que la crisis, el desapego hacia la política y los nacionalismos son los grandes retos que afronta España. Recuerda a los navarros que en su mano está, dice, evitar que los nacionalistas lleguen a las instituciones forales. Y ojo mañana, Navarra en alerta amarilla por nieve. La cota caerá por la tarde y a partir de la noche podrá nevar a partir de los 500 metros en la mitad norte de la comunidad, por lo que el miércoles Pamplona podría amanecer de blanco. El frente que nos azota dejará temperaturas de cero grados en buena parte de Navarra. Yoyo Sasuna ha vuelto al trabajo tras disfrutar del fin de semana de descanso. La plantilla en fila, ahora sí, la recta final del parón con la mente puesta en Valladolid. Los rojillos no pueden fallar en Pucela si no quieren complicarse antes de la Navidad. Una Navidad que se acerca y si no, vean esto, los adornos navideños comienzan a verse ya colgando de los árboles de la capital navarra. El iluminado oficial arranca el día de San Saturnino. Esta mañana se celebraba en la Audiencia Nacional el juicio por los tartazos que recibió la presidenta Yolanda Barcina en un acto en Toulouse en el año 2001. El juicio ha quedado visto ya para sentencia. Los cuatro acusados se enfrentan a penas de entre 5 y 9 años, han negado los hechos y han asegurado que no se encontraban allí el día en que ocurrió todo. La presidenta ha insistido en que se trata de una agresión y que sufrió golpes. Es el momento en el que la presidenta Barcina terminaba de declarar ante el juez Grande Marlaska y miraba fijamente a los cuatro acusados de propinarle los tartazos en Toulouse el 27 de octubre de 2011. Barcina ha reclamado justicia ante lo que considera una agresión y ha asegurado que sintió que le golpeaban. Pues un golpe duro con daño y yo no sé si a otras personas pues se les han dado esos golpes con esa agresión y con ese daño. A mí nunca a nadie le puedo decir que me ha puesto la mano encima. Esta es la primera vez. Yo lo que reclamo es justicia ante esta agresión que sufrí en ese acto. Gorka Ovejero, Julio Martín, Ivón García y Miquel Álvarez Forcada, que solo han respondido a las preguntas de sus abogados, han indicado que se encontraban en un centro de macrobiótica en Pamplona o en sus respectivos domicilios en el momento de los hechos. No, yo no estoy en Toulouse. En esos días me fui a la ciudad de Sengodén. Me encontraba en Pamplona, en mi ciudad. En mi casa. Estaba en mi casa. En su casa, en San Sebastián. Sí. Han admitido su pertenencia a colectivos de oposición al tren de alta velocidad y aseguran que se les relaciona con los tartazos en un intento de criminalizarles por su oposición al TAP. La posición contra el tren de alta velocidad siempre ha estado criminalizada. Y si no es eso un poco el que han utilizado, el que yo sea una figura conocida en esa oposición para que merece todo el movimiento, si no es algo así, no me entra en la cabeza todo lo que está pasando. La Fiscalía, en sus conclusiones, ha mantenido la pena de cinco años de prisión para todos los acusados por un delito de atentado contra la autoridad, ya que el ataque no se produjo como persona individual. La defensa de Barcina ha elevado a definitiva su petición de nueve años de cárcel y 5.400 euros de multa para Ovejero por su condición de autoridad al ser concejal de la localidad de Arroazú y seis años de cárcel y 3.600 euros de multa para los otros tres de los procesados. El juicio ha quedado ya visto para sentencia. La presidenta Barcina acudía a la Audiencia Nacional acompañada del portavoz del Gobierno y a la salida mostraba su perplejidad, ha dicho, por los testimonios de los acusados. Que esta misma mañana, en una radio vasca, ellos han dicho que estuvieron allí. Con lo cual, bueno, perplejidad total ante esta declaración que ellos dicen que no han estado, cuando insisto, han salido en fotografías y en los medios de comunicación y los ha visto toda España. Por su parte, los cuatro acusados salían de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares entre aplausos y gritos de un grupo de personas que a lo largo de la mañana han mostrado su apoyo a los encausados y pedían su puesta en libertad. Recalcan que este tipo de acciones en otros países, ha dicho la defensa de los acusados, solo han conllevado sanciones administrativas e insisten que no hay nada que lo pruebe. En dos años no han practicado una sola diligencia e investigación tendente a acreditar la autoría de los hechos. Y este es un tribunal de derecho, entonces nosotros hemos venido a plantear que en derecho no hay pruebas sobre la autoría. Existe un auto de archivo en Francia, dictado por el fiscal instructor de Francia, que dice que los hechos están insuficientemente caracterizados. Los hechos que se juzgan hoy en la Audiencia Nacional ocurrieron hace algo más de dos años, el 27 de octubre de 2011, y fueron como ven. Yolanda Barcina presidía en la localidad francesa de Toulouse una reunión del Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, cuando varios individuos irrumpieron en la sala y le arrojaron tres tartas. Instantes después, recuperada ya la calma, la presidenta Foral valoraba en primera instancia lo ocurrido desde la misma sede donde presidía la sesión en Toulouse. Pues han llegado con unas tartas de merengue, las cuales me las han arrojado para hacer uno de esos actos más de sabotaje, de violencia. Y apenas tardó unas horas la plataforma Mugitu, contraria a la construcción del tren de alta velocidad de Navarra, en reivindicar los hechos mediante una rueda de prensa. Recalcamos, por tanto, el carácter cómico y reivindicativo de esta forma de protesta y de acción. Entre los imputados por esa acción, Gorka Ovejero Bengoa, teniente alcalde de Arruazú, también Ivón García Garrido, Julio Martín Villanueva y Miquel Álvarez Forcada, hermano del exdirigente de Batasuna, Joseba Álvarez. Es precisamente la izquierda abertzale a la que apuntaba la presidenta Barcina 24 horas después de lo ocurrido. Pues pertenecen a los grupos que ya estamos acostumbrados a recibir presiones de ellos en nuestra comunidad, de esa izquierda abertzale que amenaza, que extorsiona y que agrede como ayer. En las últimas semanas, el movimiento Mugitu ha intensificado sus acciones con las que trata de relativizar los hechos. Prueba de ello es este vídeo en el que participaban diputados de Amayuro-Ezquerra junto a representantes de diferentes colectivos como el sindicato LAB. Pues que no creo que opinasen lo mismo si lo que hacen ellos se lo hiciésemos a ellos. El gobierno de Navarra considera graves unos hechos que califica de violentos y antidemocráticos. Y hoy, mientras comenzaba el juicio en Madrid, el Parlamento ratificaba a propuesta de UPN una declaración de condena por el lanzamiento de esas tartas a la presidenta Barcina. La apoyaban PSN y el Partido Popular y votaban contra el resto de los grupos denunciando, dicen, oportunismo de los regionalistas. UPN ha querido ratificar una declaración institucional de condena a la agresión sufrida por la presidenta Barcina en Toulouse, que ya aprobó el Parlamento el 27 de octubre de 2011. Se está intentando quitar importancia al acto, pues que quede claro que fue una agresión a la institución que representa la presidencia del gobierno de Navarra. El portavoz de Bildu ha entrado en la sala con una tarta igual a la que le lanzaron a la presidenta Barcina. Los nacionalistas no han apoyado la declaración institucional. Esta es la peligrosa arma del delito por la cual la presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina y UPN, pretenden que tres personas pasen nueve años de su vida en la cárcel. Pero la propuesta de UPN ha salido adelante con los votos del Partido Popular y PSN. El portavoz socialista no ha querido entrar en la sala hasta que se ha retirado la tarta que había traído Bildu. Hay unas acciones que son ilícitas y, bueno, en todo caso, ese tema lleva a su correspondiente tramitación judicial. El ataque contra la presidenta fue un claro acto de intimidación que no tiene ninguna justificación. Ahora la izquierda y la izquierda no han apoyado la declaración de los regionalistas. Un asunto que, en todo caso, a nuestro juicio, debiera de quedarse simplemente en un debate político y, en su caso, en una reclamación de daños. El momento de la decisión o de la posición del Parlamento de Navarra en relación a esos hechos ya se produjo. Y se produjo con claridad y con rotundidad. La trayectoria o el planteamiento que está adoptando este asunto en vía judicial nos parece absolutamente desproporcionado. Todo en el mismo día en el que he comenzado el juicio en la Audiencia Nacional. Ya a esa tarta de Meringuez se refería la presidenta Barcina desde Madrid. Lamenta que se hagan risas, ha dicho, de lo que considera una agresión. El portavoz de Bildu en el Parlamento de Navarra sale en una rueda de prensa con una tarta, considerándolo una risa. Y la verdad es que, claro, quien es incapaz de condenar un asesinato, pues una agresión a la presidenta del Gobierno de Navarra le puede parecer una broma. Y por eso ha hecho lo que ha hecho hoy en el Parlamento. También han llegado algunos gestos de apoyo absolutamente intolerable. Así ha tildado los tartazos recibidos por Barcina la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y actual presidenta del PP madrileño. Esta tarde, desde Pamplona, ha dicho que le alegra que la Audiencia Nacional esté juzgando a los acusados. A la presidenta de todos los navarros se le pretendió humillar con un gesto absolutamente intolerable y me alegro mucho de que los tribunales estén juzgando a los culpables. Y seguimos en los tribunales, pero esta vez en la sección tercera de la Audiencia de Navarra, donde esta mañana arrancaba el juicio por los altercados que tuvieron lugar minutos antes del chupinazo del año 2010. El acusado de lanzar un botellazo que provocó un herido muy grave, heridas muy graves, a un joven madrileño ha negado que comentiera los hechos. El resto de procesados ha dicho que no se conocían entre ellos. Esta mañana, los acusados por los altercados producidos minutos antes del chupinazo declaraban en la primera sesión del juicio que se alargará hasta el próximo viernes y que sientan el banquillo a 13 jóvenes acusados de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Delitos a los que en el caso del presunto autor del botellazo se une el de lesiones. Según el fiscal, todo comenzó cuando un grupo de personas se acercó al portal de una vivienda en la calle Calceteros con el fin de recoger una icurriña que fue arrojada desde un balcón. Los jóvenes, entre ellos tres menores que ya han sido juzgados, tenían la intención de introducirla en la plaza del ayuntamiento, pero agentes de la policía municipal les intentaron quitar la enseña. Además, uno de los procesados lanzó una botella e insultó y agredió a los agentes que resultaron heridos. Ellos empiezan a golpear a cualquier persona de las que estaban allá, sin discriminar. Si eran jóvenes, si eran mayores, ellos golpean, golpean y en un momento dado me empiezan a golpear a mí también. Yo me intento proteger de alguna forma, pero recibo una cantidad de golpes bestial. ¿En algún momento golpea a alguno de los agentes? No, en ningún momento. En ningún momento, bastante tenía yo con protegerme de los golpes que estaba recibiendo. Ha sido el primero en declarar de los 13 procesados que se enfrentan a 15 meses de prisión por un delito de atentado a agente de la autoridad y un año por desórdenes públicos. Delitos a los que en el caso del acusado por el botellazo se une el de lesiones y por estos hechos pide el fiscal tres años de cárcel. Según su escrito, una botella de champán arrojada por uno de los acusados impactó en la cabeza del madrileño José Carlos Arranz, que permaneció ingresado una semana en la UCI y sufrió graves secuelas. La defensa solicita la libre absolución para todos ellos y la acusación particular pide seis años de prisión por un delito de lesiones para el acusado del botellazo y tanto para este como para los otros, cinco años de prisión por desórdenes públicos y seis años más por el atentado contra la autoridad. Esta mañana, amigos y familiares de los acusados se han manifestado a las puertas del Palacio de Justicia. Y en los tribunales, polémica en el caso Nox. Nox, el expresidente valenciano Francisco Camps, asegura haber pasado todo el fin de semana en su domicilio, mientras que el juez Castro, instructor del caso Nox, Casur Dangarín, no ha podido, dice, localizarle para que declarara. Con las manos vacías ha vuelto el juez Castro a Palma, que no ha logrado tomar declaración a Francisco Camps. ¿Está ausente, señor Camps? ¿No está localizable? No, sí, yo no lo he encontrado. El juzgado le llama en repetidas ocasiones al móvil que él mismo ha dejado para que lo localicen, un móvil que, según hoy nos confirman, desde el despacho de Camps, no lleva consigo los fines de semana. Es que queríamos preguntarle un par de cosas. El juzgado no intentó localizarle en su despacho dirección que se había acordado para las notificaciones, pero sí en su domicilio particular, sin éxito. Ni siquiera por los medios se entera el señor Camps de su citación, anunciada a través de prensa, radio y televisión. Hoy da portazo al asunto. Señor Camps, ¿a dónde está la justicia? A dónde está la justicia, señor Camps. Pero tendrá que declarar por escrito ante la secretaria judicial próximamente. Ni un ciudadano está obligado a estar un fin de semana localizable por si un juez le llama. El juez Castro acaba de quitarle importancia al asunto. Y ahora vamos a abrir la página económica y antes de hablarles de los presupuestos de Navarra que habían sido entregados en el Parlamento, nos fijamos en un dato de la OECD que ha mejorado sus previsiones para España y eleva el crecimiento de nuestro país. En un 0,5%. Y ahora sí nos metemos en el proyecto de presupuestos para el año 2014 que la consejera de Economía entregaba esta mañana en mano al presidente del Parlamento entre las críticas de tardanza de la oposición parlamentaria. En BIDI y en USB, pero también ya con el nuevo formato de lectura. Adaptados a las nuevas tecnologías, entregaba Goico Eche al presidente del Parlamento, Alberto Catalán, los presupuestos del año próximo. Unas cuentas que parece tendrán un desenlace por ahora previsible. Parece que vamos a ir a una enmienda a la totalidad, pero bueno, esperaremos a que los grupos parlamentarios lo estudien y vean qué es lo que hacen. No obstante, la mayoría de la oposición ha pedido que el Pleno, donde se iban a debatir las enmiendas, pase del 27 de este mes al 10 de diciembre. La razón, más tiempo para estudiar mejor el proyecto. Hemos añadido esos 19 días más para que el Pleno pueda ser el día 10 y pueda haber una tramitación y un debate en condiciones al respecto y para que podamos ver con claridad de qué estamos hablando. Lo mismo opinaba Geroabay, que incidía que se necesitaba más tiempo para realizar un análisis más detallado. Para que lo podamos leer, para que podamos preparar en su caso la enmienda a la totalidad y en su caso las eventuales enmiendas con tiempo y veamos el presupuesto en los plazos adecuados. El Partido Popular de Navarra, por su parte, recalca que llegan tarde sin negociar, aunque esperan ampliar el consenso respecto a ellos. Vamos a votar a favor de su tramitación y vamos a trabajar en enmiendas que a nuestro criterio se adecúen a las necesidades actuales y mejoren algunas partidas. Desde Bildu y Aralar también han criticado los 19 días de retraso con los que han sido presentados. Después del acto de hoy, este próximo viernes, se tramitarán los presupuestos en comisión parlamentaria. Y hoy el Parlamento aprobaba también una declaración institucional considerando una intromisión en el autogobierno de Navarra la interposición de recursos por parte del gobierno central. Precisamente Bildu y Aralar han pedido la convocatoria de un pleno extraordinario que se celebraría el 6 de diciembre para abordar esta situación a su juicio excepcional. La propuesta de los nacionalistas no ha salido, sin embargo, adelante. con los votos en contra de UPN, PSN y Partido Popular. La provocación de los grupos nacionalistas de Bildu, en el cual se reclama que el día 6 de diciembre, el día que los españoles celebramos nuestra Constitución, solicitaba que se hiciese un pleno extraordinario. El día 6 de diciembre podía ser y era un día realmente acertado para poder proceder a realizar un debate monográfico sobre el derecho a decidir que tiene Navarra. Ya les contamos que al circuito de Navarra le han salido cuatro pretendientes, las cuatro candidaturas que se presentan al concurso abierto por el gobierno de Navarra para arrendar su gestión durante los próximos cinco años con opción a compra a partir del tercero. Hoy hemos conocido los nombres. Los Arcos Motosport, presentada por la mercantil Always Sport y varias personas físicas. MPA Motosport Profesional Advice, presentada por la mercantil del mismo nombre y domiciliada en el Reino Unido. Una tercera candidatura bajo la denominación Sociedad Gestora Circuito La Ribera y una cuarta presentada por Iñaki Begristay Nugarte, en su propio nombre y en representación de personas físicas y jurídicas. Cuatro ofertas que disponen de cinco días para completar la documentación requerida antes de entrar en las valoraciones. Se tendrá en cuenta la experiencia en la gestión de instalaciones deportivas, los conocimientos en el desarrollo de eventos del motor, en la gestión de derechos deportivos y en la búsqueda y gestión de patrocinios. Siempre importante su experiencia en el sector del motor y su solvencia económica. Superada esta primera criba, se seleccionarán tres de las cuatro ofertas que iniciarán una segunda fase de negociación individual y que culminará, llegado el caso, en la presentación de una oferta en firme para el alquiler. Un arrendamiento que se pone en marcha para evitar el déficit anual de un millón de euros que genera a las arcas públicas esta instalación y con el que se pretende garantizar así su continuidad y el impacto económico para Navarra. Y este es otro centro público cuya gestión quiere externalizar el Gobierno de Navarra. Nueve trabajadores del Centro de Navarra de Aprendizaje de Idiomas han mostrado su interés por adquirir acciones de esta empresa pública. El Gobierno Foral anunció que quería vender el 51% de esas acciones para externacionalizar su gestión y, antes de valorar ofertas de empresas privadas, dio la opción a los propios trabajadores del centro. Nueve de los 26 empleados estarían, según el Gobierno, dispuestos a participar en esta operación. La Administración va a reunirse mañana con los interesados para darles a conocer la valoración de la sociedad y avanzar en las condiciones de la compra-beta. Externalizar, queríamos decir. Navarra es la comunidad donde más baja es la diferencia entre ricos y pobres de toda España. Es una de las conclusiones que se desprende del informe realizado por el Gobierno Foral sobre la situación de inclusión social junto con otros agentes sociales. Un informe que servirá de guía para la estrategia que se quiere poner en marcha desde el año que viene y hasta 2016 para que descienda el umbral de la pobreza en Navarra. 60 páginas conforman este diagnóstico y 60.000 personas son a las que está dirigido. Este informe busca un sistema de inclusión social no asistencial, sino multidimensional. La pobreza no solamente es en términos económicos, que también, sino también tiene que ver mucho más con la participación de esas personas en su itinerario de vida, en cuanto al acceso cultural, a su ocio, al empleo, a la salud, a la educación, etc., etc., o incluso en su apoyo emocional. El documento pone de manifiesto el desbordamiento progresivo de los servicios sociales por la crisis, el exceso de burocratización y la falta de recursos técnicos y humanos. Porque podemos comparar con otros, podemos comparar cómo estábamos nosotros hace unos años y así ver la evolución. Y esos datos realmente son interesantes. Después de haber analizado el actual contexto, el siguiente paso es revisar los recursos existentes y estudiar cómo se deben aplicar con la coordinación de todos los agentes. Y que todos los recursos se conozcan y que se pongan, lógicamente, a disposición de las personas que lo están necesitando. Para marzo del año próximo se espera cristalizar todas estas ideas en algo práctico, firme y sólido que pueda ayudar a todas aquellas personas que no son capaces de cubrir sus necesidades básicas. Y de este modo tan visual, Comisiones Obreras ha puesto en marcha una campaña a nivel nacional con la que busca concienciar a la sociedad sobre las consecuencias de los recortes que se aplican por parte del gobierno central y por parte de los gobiernos autonómicos a los servicios públicos. Unas medidas con las que se está erosionando, asegura el sindicato, el estado de bienestar y los servicios básicos. La campaña lleva por lema, es público, es tuyo, sálvalo. Y en el capítulo sindical, mañana los trabajadores de las Villavesas han convocado cuatro horas de paros parciales en el servicio de transporte urbano comarcal de la comarca de Pamplona. Los paros van a afectar a todas las líneas entre las 7 y media y las 9 y media de la mañana y entre las 6 y las 8 de la tarde. La mancomunidad ha establecido unos servicios mínimos del 60% por considerar que esas franjas horarias suponen que el 60% de los viajes en esas franjas horarias son desplazamientos de trabajo o de visitas al médico. Con estos paros que se repetirán el jueves, el comité rechaza las medidas planteadas por la empresa para reducir pérdidas como aumentar en 40 horas del trabajo anual o la supresión de la extra de Navidad. Una huelga prevista para mañana en Navarra y otra que cierra puertas en Madrid. Los trabajadores de la limpieza han vuelto a ponerse los buzos tras 13 días de paro y de una situación casi insoportable en las calles de la capital por la acumulación de basura. Los empleados respaldaron ayer en distintas asambleas el preacuerdo alcanzado entre las contratas y los sindicatos. Puntuales llegaban a su centro de trabajo. Los primeros equipos de limpieza viaria y jardinería de Madrid salían de nuevo con normalidad. Tras 13 días de huelga no se producirá ninguno de los más de mil despidos previstos. Nadie irá a la calle. El flin del conflicto no va a suponer ningún despido gracias a la flexibilidad que ha traído la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Lo que ellos han aprobado a cambio de la estabilidad laboral es un expediente de regulación de empleo temporal por el que cada trabajador parará 45 días al año, una congelación salarial durante los próximos cuatro años hasta 2017, una variación en la distribución de las vacaciones y bajas y excedencias voluntarias incentivadas. Acuerdo tras una intensa huelga. Creo que es necesario abordar con determinación la redacción de una ley de huelga que ponga freno a los perjuicios que sufren los ciudadanos. Poco a poco la basura sale de las calles y se cierra por ahora el conflicto. Por cierto, quien también se ha referido a la huelga de basuras en Madrid ha sido Esperanza Aguirre, que como ya les hemos contado ha estado esa tarde en Navarra, la presidenta del PP madrileño, ha defendido la gestión de esta crisis por parte de la alcaldesa Ana Botella y ha demandado una ley de huelga. Lo decía en Pamplona, en este foro en el que ha impartido la conferencia En libertad las regiones mejoran, organizada por el cintancivismo. Aguirre ha hablado de economía y también de los retos secesionistas, ha dicho que plantea el nacionalismo en referencia, sobre todo, a la consulta soberanista de Artur Mas en Cataluña. Pues yo estoy convencida que para salir de las crisis, muchas veces lo que se requiere es más coraje político que ciencia económica. Y yo afirmo esto porque creo que el análisis de las causas meramente económicas de esta profunda crisis es relativamente sencillo y que lo que resulta mucho más complicado es tener el necesario coraje político para tomar las medidas adecuadas que nos permitan salir de ella. Por cierto, que el conseller de Economía de la Generalitat, Haciaol Parada en Madrid, ha advertido que si no es en esta, en la siguiente generación, Cataluña tendrá un estado propio. La política está como el tiempo, fría y sin horizonte claro. Pero Cataluña habla con Madrid, Vía Durán y Lleida y la vicepresidenta. Tienen que verse, pero no será, dicen en Moncloa, de hoy para mañana. En medio del debate público, el consejero del presidente Mas ha desayunado en Madrid. Coloquio, conferencia, nadie del gobierno escuchando, salvo este secretario de Estado. Pero la frase estaba en el discurso, la última por cierto. Si la línea extrema acaba prevaleciendo, tengan por seguro que si no en esta generación, en la siguiente, Cataluña tendrá un estado propio. A todo esto el PSC se descuelga debilitando el frente soberanista. No quieren una consulta unilateral. Nosotros no vamos a apoyar nada que no venga del acuerdo entre los dos gobiernos. En eso coinciden con el gobierno. Y que el artículo primero y el artículo segundo de la Constitución no son negociables. Lo dicho con palabras del presidente Rajoy, con la soberanía no se juega. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. Victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Hoy la plantilla de Osasuna ha vuelto al trabajo tras dos días de descanso por el parón liguero. Los rojillos preparan ya el duelo del viernes ante el Valladolid. Tras dos derrotas seguidas, los de Javi Gracia necesitan romper la dinámica negativa en Pucela. Tras dos días de fiesta, el capitán de Osasuna, Pachipuñal, ha tomado la palabra para concienciar de la importancia de ganar en Pucela este viernes. El Navarro espera que el equipo resurja de aquí a las Navidades. Relativamente no son situaciones nuevas y ahora estamos ahí, nos está costando y nos va a costar y no va a ser sencillo. Hay que estar fuertes y tener claro que va a ser una pelea larga, intensa y que no hay que desfallecer. Como dice, los resultados no han acompañado, pero bueno, va a ir unas cuantas jornadas y los equipos antes o después ganan, que es lo que tenemos que hacer nosotros, ganar. El capitán pide seguir el ejemplo de otros equipos modestos como Almería o Elche, que han protagonizado una racha de tres victorias seguidas o el Getafe con cuatro. Sabemos que no va a ser sencillo ni cosa de un día. Nosotros tenemos que pelear por trabajar, o sea, trabajar para intentar ganar y coger esa racha que nos permita auparnos ahí. Esa racha como puede tener el Elche, como ha podido tener el Granada, otros equipos. Entonces, pues vamos a ver si... pero no va a llegar por casualidad. En algunos partidos Osasuna ha estado cerca de enlazar dos victorias seguidas. Junto con Betis, Celta, Valladolid, Málaga, Sevilla y Granada, los rojillos integran el club de los siete equipos de primera que no han sumado dos triunfos consecutivos. Consigues dos resultados buenos, aunque no merezcas tanto y cambia un poco la situación y todo. Entonces, pues bueno, nosotros sabemos que en cada partido nos hace falta hacer las cosas muy bien y encima tener acierto para ganar. Y siempre nos está faltando algo. La incógnita sobre cómo volverán los dos internacionales. Raúl con Camerún lo hará el miércoles y Silva el jueves sin poder entrenarse antes del choque. Dictaminarán si el centrocampista Duarte retorna al once titular para el trascendental encuentro en Valladolid. Liga en primera. Este fin de semana, como les decimos, no había Liga en primera división, aunque sí en fútbol salado donde los dos equipos navarros se alzaron con la victoria en sus respectivos compromisos. Magna Sota jugó en Arrosadía y le dio suerte. Los navarros retornaron a la senda de la victoria después de sufrir dos derrotas seguidas. Por un apretado 4-3 el conjunto de Imanola Regui se impuso al Santiago Futsal. Los gallegos se adelantaron en el marcador en el minuto 6 a través de Barroso. Un golazo de Roberto Martíl igualó la contienda apenas tres minutos más tarde. Jesulito puso por delante a Magna Sota al cuarto de hora. Con 2 a 1 para los locales se llegó al descanso. Santiago no se dio por vencido y empató el encuentro en el 29 gracias a Lucho. Es más, apenas un par de jugadas más tarde los gallegos ponían el 2 a 3 por medio de David Pazos. Sota no tardó en reaccionar y Carlitos puso el empate a 3 en ese mismo minuto. Rafa Usín llevó la alegría a las gradas tras anotar en el último minuto el tanto de la victoria que mantiene a Magna Sota en octava posición con dos puntos de ventaja sobre el noveno. Una posición que ocupa Ríos Renovables. Los riberos enlazaron por primera vez esta temporada dos triunfos seguidos que le acercan a puestos de playoff. El conjunto de Pato venció al Manacor en Tierras Baleares por 0 a 2. Charlie marcó el primer tanto del partido a los 8 minutos de encuentro. Creo que hemos controlado prácticamente todo el partido, la posición ha sido nuestra. Con 0 a 1 nos hemos encontrado cómodos porque no subían la presión. Cuando la subían tocábamos a dos toques y salíamos con rapidez. Y a 8 minutos también, pero para el final Andresito puso el definitivo 0 a 2. Los riberos reciben este viernes a Luma con Zaragoza en el ciudad de Tudela a partir de las 8 y media de la tarde. Y dentro del repaso al fin de semana hablamos también de la victoria protagonizada por el GH Lea d'Ernet. Las navarras vencieron en Tierras Extremeñas al arroyo por 0 a 3 tantos. Todos los sets estuvieron muy igualados y se decidieron por detalles finales que cayeron del lado visitante. Gracias a este nuevo triunfo cosechado en la cuarta jornada de la Superliga, el GH asciende a la tercera posición en la tabla, demostrando una semana más que es una candidata a estar en la zona noble y, ¿por qué no?, a pelear por el título. Este miércoles recibirán en el Polideportivo de la Universidad de Navarra al Aro, al vigente campeón. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención que se produce un desmarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar victoria para el equipo Caja Rural. El próximo miércoles va a celebrarse en Baluarte una jornada sobre la importancia del acogimiento familiar en la protección a la infancia. Una cita dirigida a profesionales y a familias en las que intervendrán prestigiosos expertos, familias y personas que fueron acogidas durante su infancia. La celebración de esta jornada que organiza el Gobierno de Navarra con la colaboración de la obra social La Caixa va a coincidir con el Día Universal de los Derechos de la Infancia y se inscribe en la campaña de acogimiento familiar para menores en situación de desprotección que ha puesto en marcha el Gobierno de Navarra y que hasta el momento tiene el interés de 30 familias en nuestra comunidad. El lugar en donde debe de estar un niño para su desarrollo es el familiar, lo ideal es que sea en su propia familia, pero si no es posible que el entorno más adecuado es un entorno en el cual viven realmente en una familia, es el familiar. Y por lo tanto ahora mismo la balanza está un poco desequilibrada, así que tenemos más menores en instituciones y menos en familias. Cita para el próximo miércoles como hemos visto. Y otra cita que ya está a la vuelta de la esquina es la Navidad. Ha comenzado ya a instalarse la iluminación correspondiente a esas fechas en las calles de la capital, en Pamplona. Los operarios ya trabajan a contrarreloj para tener listos todos los adornos antes del Día de San Saturnino, cuando tendrá lugar el encendido oficial al caer la noche. Permanecerán encendidas estas luces hasta el 6 de enero entre las 6 menos cuarto y las 9 y media en horario normal, excepto fines de semana y fechas importantes cuando se mantendrán encendidas hasta la madrugada. El presupuesto de montaje, desmontaje y mantenimiento de estas luces navideñas alcanza los 90.000 euros. Y ahora nos fijamos en otro gasto, el que hacemos los hogares navarros de agua potable, una media diaria de 135 litros de agua, una cifra que está por debajo de los consumos más altos. Es nuestro apunte ecológico de la noche. Según la última encuesta sobre el suministro y saneamiento de agua correspondiente al año 2011 del Instituto Nacional de Estadística, el consumo medio de agua de los hogares españoles se situó en 142 litros por habitante y día, un 1,4% menos que el año anterior. Los hogares de Castilla y León fueron los que tuvieron unos consumos medios más elevados, con 170 litros, seguidos de Castilla-La Mancha, 156 y Asturias, mientras que los de Navarra se quedan en 135. Los consumos medios más bajos están en el País Vasco, La Rioja o Baleares. En Iberdrola estamos investigando siempre, primero con la energía de los ríos, desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Importante para la reserva de agua es la lluvia y últimamente no nos falta. El norte del país vive azotado estos días por un frente húmedo que está registrando numerosas precipitaciones. En solo 24 horas han caído más de 100 litros por metro cuadrado en muchos puntos de Barcelona. Resultado, inundaciones. Llevamos ya tres días. Habían cortado la calle porque estaba todo inundado. Desprendimientos. Lleve de esta manera que lo inunda todo. Y muchos problemas. Emergencias ha recibido casi 1.500 llamadas. Esta roca caía sobre una casa en Torroella de Mongrí, en Gerona. Sus vecinos han sido desalojados. Y el suelo empezó a temblar. Después de ver que no era un trueno ya me imaginé que era una piedra. Un agujero en la pared, media ventana también se le ha cargado. También niebla y mucha lluvia en el País Vasco. Esto es malo en agosto, pero ahora bien. San Sebastián se ha despertado hoy con 7 grados. Frío y agua, mucha agua. Un café caliente, claro, para el frío. Y el paseo marítimo cerrado. Problemas con los desprendimientos y bueno, han decidido cerrarlo. Y con tanta lluvia no hay otra que hablar del tiempo. ¿Por qué hace frío y llueve? Pero es normal porque estamos en noviembre. ¡Harta! Del agua pasamos a la psicología. Me deprime. Pues la lluvia no me deprime, es todo lo contrario. Y todo tiempo tiene su encanto también. Y nos quedamos con la más positiva. Me encanta la lluvia. ¿Por qué esta preciosa imagen del arco iris en Somosierra en Madrid? Sería imposible sin lluvia. Y esta es otra de las consecuencias de las precipitaciones y el frío. La nieve y podría llegar en las próximas horas a Navarra. En nuestra comunidad se recrudece la situación y se instala entre nosotros un frente frío que traerá nevadas y temperaturas en torno a los 0 grados. Hay zonas como estas que están viendo donde llevamos varios días pintando el paisaje de blanco. Pero esta estampa podría verse a partir de mañana en altitudes mucho más bajas. A partir de la tarde de mañana martes cae la cota que se situará en torno a los 500 metros de madrugada. Podría acercarse a los 400 metros. Por lo que el miércoles Pamplona y la comarca podrían amanecer cubiertas de blanco. Y para ello hemos invitado al delegado Navarra de la Agencia Estatal de Meteorología de la AEMED, Rafael Requena. Señor Requena, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, parece que nos viene un invierno de repente, que no sé cuántos días va a durar. ¿Qué es lo que está por venir? Bueno, la verdad es que hasta hace una semana, como quien dice, estábamos con temperaturas claramente por encima de lo normal todo el mes de octubre, los 10 primeros días de noviembre. Y efectivamente ya el viernes hubo una primera entrada fría. Ya aparecieron las primeras nieves por el norte. Pero lo más significativo efectivamente ha sido que después se ha transformado en una borrasca mediterránea y hoy concretamente las precipitaciones, como acabamos de ver, donde están siendo más abundantes es en la zona mediterránea. Aparte de que se hayan suavizado un poquito las temperaturas. Bueno, y como también acabas de comentar tú ahora mismo, nos llega otra vez otra invasión del norte, otra baja fría, incluso más fuerte que la anterior. Y mañana las cotas pueden ponerse a última hora de la noche o la madrugada, el martes al miércoles. Mañana tendrán entonces un día lluvioso y será a partir de la madrugada, de la noche, cuando esas precipitaciones puedan convertirse en nieve en puntos bajos. En puntos bajos, evidentemente en altos, por supuesto, porque ya lo habían sido las de las precipitaciones del viernes, ya había nevado. Las imágenes que veíamos, por ejemplo, en Aralar, en Roncesvalles. En Aralar, por supuesto, en todas las zonas del Pirineo, en todas las zonas también de Urbasa, de Andía y tal. Pero bueno, la cota no había bajado más allá de 600 metros, digamos. Y luego, cuando se transformó en esta situación mediterránea, se suavizó un poco la temperatura. También disminuyeron, porque se fueron más a la zona mediterránea. Ayer, por ejemplo, llovió más en la ribera Navarra que en el norte. Lluvió más en Tudera, por ejemplo, que estaba más cerca de la zona mediterránea. Pero ya en el día de hoy ya estamos viendo cómo ya están otra vez reconduciéndose las precipitaciones en el norte. Ya hoy ya está lloviendo más en el norte de Navarra que en el sur. Y mañana, además, el tema es ese, que bajan las temperaturas, sobre todo a última hora. ¿Cuánto puede durar esa situación? Es decir, podría empezar a nevar de madrugada, pero sería una nevada copiosa. Pamplona podría amanecer de blanco, pero con o sin intensidad. Estamos en alerta amarilla por nieve, pero no sé si, por ejemplo, en la cuenca se esperan nevadas copiosas. No, copiosas no. Lo que pasa es que cuando es por nieve el aviso, con que haya dos o tres centímetros, ya es motivo de nivel amarillo. En principio en Pamplona sería en la madrugada del martes al miércoles, cuando podríamos ver nieve. Luego, más adelante, incluso puede que vuelva a subir un poco la cota y vuelva a estar otra vez por encima de 500 metros, entonces ya no sería. Pero en principio podríamos ver la nieve en Pamplona en la próxima madrugada. ¿Y cómo van a estar las temperaturas? ¿Se habla de mínimas en torno a los cero grados en algunos puntos de la comunidad? ¿O el frío será generalizado de norte a sur de este a oeste? No, el frío esta vez es más generalizado y un poco más persistente además, porque la entrada que entró el viernes, como te digo, se transformó luego en esa baja mediterránea que suavizó un poquito las temperaturas y se recuperaron un poquito, no mucho, evidentemente. Pero esta vez la entrada es más duradera, o sea que podemos tener toda la semana bastante fría. ¿Este comportamiento otoñal es típico? Porque nos explicaba que venimos de una situación excepcional, de un otoño cálido, poco común, y de repente la irrupción de un frente frío, una bajada muy brusca de las temperaturas y una situación de contraste grande. ¿Esto es normal en el otoño o no se suelen dar esos episodios? Los episodios son normales, lo que tú acabas de decir al final es que precisamente lo más significativo, el contraste. El contraste que está produciéndose entre masas frías, que sería en principio normal a mitad de noviembre, y esa situación que de repente parece como que retrocede otra vez con temperaturas cálidas. Esos contrastes producen fenómenos más violentos, aunque no tenga que ver con nosotros, por ejemplo ayer mismo era muy significativo que en Estados Unidos estuvieran produciendo tornados cerca de Chicago, eran casi 80 tornados ayer. Era noviembre, está fuera ya de la época, no es normal, son contrastes. Y pueden producirse trombas marinas o tornados también. Aprovechando que cita estos fenómenos, hablaba también incluso de que el supertifón de Filipinas, algo inédito, nunca visto, que no se conocía en las estadísticas, puede también estar motivado por los cambios climatológicos, por el cambio climático. ¿Eso tiene alguna argumentación científica, por decirlo de algún modo, para aquellos que lo aseguran? Bueno, vamos a ver, la zona donde se produjo es normal, o sea, la zona de Filipinas es junto con la zona del Caribe, las dos zonas donde se producen más huracanes, incluso la zona de Filipinas, incluso más todavía. Se reponen de uno, nos cuentan las ONGs, cuando terminan de reponerse viene otro. Entonces, digamos que por el lugar, normal. Por la intensidad, evidentemente, bueno, ha sido probablemente de los más fuertes y no más fuertes, porque se han alcanzado velocidades de más de 300 kilómetros por hora. Y en cuanto a que puedan tener que ver con lo que dices, hombre, la temperatura del agua del mar es otra cosa que también está subiendo. Entonces, bueno, ha sido noviembre, está ya casi casi al final de la época de huracanes, pero es otra de las cosas que estamos viendo, que están produciéndose ya incluso fuera de la época del año en que son normales. En mediados de noviembre todavía pueden darse, pero ya está casi, digamos, fuera de su época. Los tornados que comentábamos ayer, por ejemplo, están totalmente fuera de su época. Bueno, entonces, sí, este tipo de cosas, ya no solamente del carácter extremo, de que sean muy violentas, sino que además están ya saliéndose fuera de su estación normal. Volviendo al tema que nos ocupa, porque nos habíamos salido un poquito mirando también los fenómenos internacionales que aprovechábamos para preguntarle, ¿cómo va a cerrar el otoño en nuestra comunidad? Ya sé que no son ustedes amigos de hacer previsiones a muy largo plazo, pero ¿cómo puede ser un poquito el comportamiento de los últimos compases de la estación de otoño? Bueno, el otoño está siendo, en cuanto a temperaturas, de momento bastante más por encima de lo normal, porque esto no lleva más que unos días nada más. Todo el mes de octubre y los diez primeros días de noviembre han sido claramente por encima de lo normal. O sea, que tendría que hacer mucho frío en lo que queda de otoño para que se compensara y fuera frío. O sea, que el otoño, en principio, en cuanto a temperaturas, de momento está siendo más cálido. Todavía nos queda bastante otoño. En cuanto a precipitaciones, está siendo más lluvioso de lo normal. Ya está habiendo precipitaciones por encima de lo normal. Concretamente, los diez primeros días de noviembre, ya en Navarra, ya hay muchas estaciones que ha llovido lo que llovió en todo el mes de noviembre del año pasado. Es decir, que ya llevan acumulado una precipitación superior a la climatológica. Entonces, bueno, en principio, esa es la tónica. Las temperaturas, de momento, por encima de lo normal, a pesar de este frío que nos viene ahora mismo, porque, claro, tendría que mantenerse durante un mes más, y las precipitaciones están siendo por encima del valor climatológico. Pues esa será la tónica. A ver cómo cierra la estación. Habrá que verlo al final. Muchísimas gracias, Rafael Requena, por habernos ayudado a adelantar un poquito lo que está por venir en los próximos días. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues así ponemos punto y final al tiempo de entrevista y a la crónica de noticias. Como siempre, volvemos con más información mañana, en los horarios habituales. Que pasen buena noche. Adiós. 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 Adiós.